¿Qué es el profesor David García Hernández? Por demás decir que es un gran especialista, uno de los mejores especialistas que existen en cuestiones de nobleza, pero también de los estudios en el siglo XVI. Por lo tanto, David, cuando quieras puedes comenzar a tu conferencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues me siento muy honrado de estar aquí. Quiero dar las gracias a los organizadores, a Miguel Ángel Búnez, a Manuel Rivero y a Rubén por permitirme estar aquí en este foro, pues que es muy emocionante, ¿no? Porque estamos precisamente en el día 7 de octubre. Ha dicho antes Miguel Ángel Búnez que este es un tema muy transitado y estoy de acuerdo. Y bueno, vamos a darle sentido a nuestras intervenciones. Eso es por lo menos lo que he querido hacer yo. Ya he visto también que los compañeros que me han precedido lo han hecho de aportar algo, ¿no? Yo voy a decir algo que, bueno, son algunas opiniones, algunas interpretaciones y también algunas cuestiones de fuentes primarias que, bueno, son puntos de vista, ¿no? Son puntos de vista sobre estas cuestiones, ¿no? Bueno, voy a hacer una reflexión previa porque es que quizás es necesario muchas veces recordar esto, ¿no? Dos reflexiones previas, que son dos datos, ¿no? La gran mayoría de los que estamos aquí, hay algunos que son insultantes entre jóvenes, ¿no? Pero la gran mayoría de los que estamos aquí nos acordamos del quinto centenario del descubrimiento de América y de todo lo que se hizo, ¿no? Ahora se ha conmemorado hace poco la entrada de Cortés en Tenochtitlán. Estamos conmemorando, ¿no? Estamos conmemorando en estos momentos el 450 aniversario de la batalla de Lepanto. Si se dan cuenta, en la historia estoy avanzando en la historia, ¿no? 450 años, estamos ya en el 71, desde 1492, ¿no? Bueno, ninguno de los que estamos aquí, bueno, algunos sí, vivirán para contar el quinto centenario de la batalla de Lepanto. No lo viviremos. Bueno, el anus mirabilis de 1625, ya eso ya sería fin, ¿qué te afecteo? Claro, ya quisiera. Bueno, pues ahí, en el 1725, todavía quedarían dos siglos para que desapareciera el Imperio Español, casi dos siglos. Entonces, ya les hablamos del Imperio Español en su extensión, pero no nos paramos a pensar en la duración en el tiempo, que es absolutamente impresionante. Bueno, digo esto porque luego lo voy a retomar, segundo dato. Durante el reinado de Felipe II se dieron 107 batallas, es decir, a dos batallas y media por año en su reinado. Como todos sabemos, Felipe II comenzó su reinado con menos poder imperial, entre comillas, del que lo terminó. Terminó con mayor extensión. Y esto lo volveré a tomarlo. Bueno, ¿por qué digo esto? Me voy a empezar diciendo que Lepanto es una invención. Bueno, no es una invención en cuanto al hecho, sino que se lo dijeran los 40.000 muertos que hubo, ¿no? Sino una invención en cuanto a su representación cultural, ¿no? Desde el punto de vista de la representación. Bueno, el Rivero, yo creo que lo dijo muy acertadamente en su libro sobre la data de Lepanto. Lepanto es un artefacto cultural, y esto me da acuerdo con ello. Y se creó una invención. Luego, Borja Franco nos va a hablar sobre estas cosas, ¿no? Es decir, cómo esto repercutió, esa representación de Lepanto. Yo no voy a hablar de esto, pero sí quiero que reparen estas cuestiones, ¿no? Y, bueno, pues sobre esa invención se ha hecho otra invención. Se ha hecho la invención de la invención, como diría Peter Burke. ¿A qué invención me refiero? A la invención historiográfica. La invención historiográfica de las no consecuencias de la batalla de Lepanto. Porque hoy en día la mayor parte de los historiadores consideran que fue una batalla que no sirvió para nada. Porque las cosas se quedaron más o menos como estaban. Esta es la mayor parte, lo que dicen la mayor parte de la historia de Lepanto. Bueno, yo creo que esto es una invención de la invención y que no es correcta. No es correcta por muchísimas razones que yo voy a intentar, modestamente, explicar aquí en algunos aspectos. Bueno, esa invención de la invención tiene su lógica. Es una especie de mito esto de que no tuviera consecuencias. Pero, como todo mito, tiene su parte de verdad. Y es que, al ser un artefacto cultural, como diría el Manuel Rivero, pues se exageró extraordinariamente la importancia de la batalla. Muy por encima de, efectivamente, las consecuencias directas de la batalla fueron muy escasas. Y, entonces, esto se exageró extraordinariamente, evidentemente con gran intencionalidad. Y, entonces, como respuesta a esto, pues hubo todo lo contrario. Una invención de la invención. Pero, claro, hay que tener en cuenta que esto tenía su lógica, esa exageración, ¿no? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, la literatura, las obras de teatro, por ejemplo, que los espectadores de los canales de comedias, cuando había un tema histórico, pensaban que se estaba ofreciendo una lección de historia, porque pensaban que era verdad lo que estaba ocurriendo allí, ¿no? Entonces, esto tiene su lógica, ¿no? Claro, y a partir de ahí, pues ya saben ustedes, no les voy a recordar, las opiniones de Ester Voltaire, ¿no?, pasando por muchos, ¿no?, entre ellos Merriman, ¿no?, la historia americana, que decía que en la historia de los tiempos modernos, pocas veces, si alguna, los frutos de una bella victoria han sido más vergonzosamente desperdiciados, ¿no? Y esto, bueno, pues, hasta hoy, oye, no de una manera tan radical, pero más o menos es lo que comparten los historiadores. Bueno, yo creo que hay que aportar, creo, nuevos puntos de vista, ¿no? Creo que esto tiene bastante que ver, tiene que ver con muchas cosas, pero tiene bastante que ver con lo que David Ringross, por ejemplo, acaba hace unos pocos años de decir con respecto a la pretendida inferioridad de los imperios asiáticos con respecto a Occidente. Dice Ringross que, bueno, es que en Occidente pensamos que desde que se abre al mundo Occidente, ¿no?, y llega al Océano Índico por un lado, y no hay por el otro hemisferio, por el Atlántico a América, pensamos que Occidente ha estado muy proactivo, ¿no?, cuando esto ocurre realmente en la revolución industrial. Esta es la que sí, de los ringos que muchos de ustedes conocerán, ¿no? Bueno, yo creo que allí ha pasado algo parecido. Como la superioridad de Occidente es manifiesta a partir de Lepanto, bueno, manifiesta, superioridad me refiero, cuidado, me refiero tecnológica militar, es decir, su capacidad militar, potencial ofensivo, pues se ha pensado un poco que los turcos era lógico que perdieran, ¿no? Y entonces, como era lógico que perdieran, pues la batalla en su momento tampoco era la más importante porque digamos que estaba dentro de la lógica de la historia, de los siglos, ¿no? Es decir, porque al fin y al cabo los países musulmanes pues han estado siempre detrás, ¿no? Y esto yo creo que ha podido influir también. Y qué decir, no me voy a detener ello, que tengo muy poco tiempo, la historiografía nacionalista, ¿no? En mucho sentido, yo quiero de alguna manera ensalzar a los organizadores el mérito de haber congregado aquí historiadores de distintos países. Yo creo que esto ya está bastante superado, pero está superado en el ámbito profesional nuestro, ¿no? No, desgraciadamente no está superado en el ámbito de la divulgación histórica, ¿no? Sí, por ejemplo, si uno teclea batalla de Lepanto en Google, verá que el mayor documental, en soledad de Lepanto es todavía un documental de Spiegel TV, de la cadena alemana ZDF, con unos planteamientos absolutamente, desde el punto de vista profesional, absurdos, ¿no? Y es el más largo que hay y es más importante, ¿no? Es decir, ahí, por ejemplo, bueno, todo el mérito lo tienen los italianos, se habla de las galeazas venecianas como si no existiera otra cosa, porque ellas fueron las que hicieron la batalla, y, bueno, a don Juan de Austria se le presenta como el hijo del emperador Carlos V y apenas se menciona España. Por la parte de España también, porque ahí está la leyenda, que también habla sobre esto en su libro, Manuel I, la leyenda de la época franquista. Yo me acuerdo cuando estuve en Patras, desgraciadamente no he podido localizar esas placas, si alguien lo sabe. Las placas que hay justo enfrente donde se dio la batalla, hay placas de la República Italiana representando a Venecia, otra placa del Papa, de la Santa Sede, y otra placa de España en 1971 conmemorando a la Patras. Lo que decía la República Italiana, que nunca más se tenga que verter tanta sangre al Mediterráneo y tal, el Papa, el mensaje ecuménico, todos somos hermanos y tal, y sin embargo la placa española, aquí la bárbara soberbia de los otomanos sucumbió ante el poder hispano, etc. En 1971. O sea, que por lo tanto, esto es, insisto, la invención de la invención. Pero claro, vamos a ver. Yo creo que el debate este es un falso debate, porque ha habido pocos que han defendido las consecuencias importantes que tuvieron Lepanto, la mayoría es que no tuvo consecuencias, pero yo creo que es conveniente en estas cosas releer a Brodel. Es que Brodel canja la cuestión hace casi 80 años. Lo dice clarísimamente, y si me permiten, les voy a leer textualmente. Aunque dice que efectivamente de una manera directa, directa, directísima, no hubo consecuencias estratégico-militares, pero dice algo así como, bueno, algo así no, literalmente. Si en vez de fijarnos exclusivamente en lo que viene después de Lepanto, paramos la atención en lo que le precede, nos daremos cuenta de que esta victoria pone fin a un estado de cosas lamentables, a un verdadero complejo de inferioridades por parte de la cristiana, y una primatía no menos verdadera por parte de los turcos. La victoria cristiana cerró el paso a un porvenir que se anunciaba muy próximo y muy sombrío. Antes de ironizar en torno a Lepanto, siguiendo a Voltaire, sería tal vez razonable supesar el peso directo de esta jornada, que es evidentemente enorme. Una victoria sin consecuencias, sigue diciendo Brodel. La victoria de Lepanto abría la puerta a mayores esperanzas, sin embargo, de momento no trajo consigo ninguna clase de consecuencias estratégicas. Los historiadores muestran la tendencia de sonreírse ante estas graves conversaciones, se refiere a las que se hicieron en Roma, sobre qué es lo que había que hacer con esa victoria de Lepanto, ni más ni menos que ante los tumultuosos proyectos. Pero es muy fácil, criticando a este tipo de posicionamiento, Brodel, insisto, hace casi 80 años, pero es muy fácil sonreír cuando se conoce ya el desenlace, que es lo que le ha pasado a muchísimos historiadores, ¿no? Conociendo ya el desenlace, claro. Pero es que hay que ponerse en el momento, señores. Es que hay que ponerse en el momento, ¿no? Bueno, además de mi punto de vista, yo quisiera aportar esto, y estoy de acuerdo con lo que ha dicho antes Rodríguez Salgado y lo que ha dicho Rodríguez Salgado. Yo lo voy a decir un poco de otra forma, pero es un poco el mismo planteamiento. No estoy de acuerdo con que esto sea una cruzada, ni mucho menos de que esto, hombre, este, lo cruzada, digamos, es un complemento y es un instrumento esta idea, ¿no? Pero hay otras causas, más importante, la causa de la reputación que ha dicho Rodríguez Salgado, o la cuestión de Estado, que ha dicho Manuel Rivero matizando que en la dimensión dinástica, efectivamente, el conservar, no tanto expandir, sino conservar, conservar lo que tenía en herencia y como, al fin y al cabo, el rey es primus inter pares, como un noble de su época, si es posible dar la herencia para dársela a mi heredero, pero desde luego no disminuirla, ¿no? Bueno, yo creo que también una de las cosas que ha ensombrecido esta valoración de Lepanto ha sido una perspectiva creo que equivocada de, sobre todo teniendo en cuenta la posición española, estoy hablando esencialmente de eso, ¿no? Bueno, de que hay un choque entre dos imperios y que como ninguno consigue nada en ese choque entre dos imperios, pues más o menos Lepanto no tiene consecuencias, pero es que esto es un error muy grande de interpretación, ¿no? Aquí, siguiendo a Herfin Blümkler, el famoso politólogo alemán, es que hay que distinguir muy bien entre lo que es un imperio y lo que es una hegemonía. Es que son dos cosas distintas. El caso de España en la Santa Liga es un claro caso de hegemonía. No podía ser de imperio, porque España, a pesar de que tiene un imperio, en esta parte del mundo no actúa como si tuviera un imperio. En todo caso, desde el punto de vista instrumental de tener los medios necesarios para llevar a cabo una determinada política, pero no actúa como un imperio. Y la prueba está, por ejemplo, en que Venecia firma la paz por separado. Esto no... Los esquemas de un imperio, que alguien lleve una política exterior totalmente independiente de lo que es un imperio, esto no. Es que es una hegemonía, es decir, que es el poder hegemónico, pero no el poder imperial. En cambio, el imperio turco sí es un imperio. Y, además, el imperio turco es un imperio con una vocación imperialista. Es decir, de cada sultán turco, como todos sabemos, se esperaba una nueva conquista. Otra cosa es que pudieran, pero con vocación imperialista. La monarquía hispanica no. Por lo menos en esta parte del mundo. No tiene vocación imperialista. Tiene vocación de conservar. Y, como decía Rodríguez Salgado, de lo que decía el embajador Tiepolo, y de tener una posición útil. Útil. O sea, no de grandes proyectos, ¿no? Y deslumbrantes proyectos, ¿no? Entonces, claro, si tenemos en cuenta esto, pues veremos que no son elementos comparables. Un imperio con una hegemonía. Porque la hegemonía tiene sus limitaciones. Unas limitaciones muy grandes a la hora de llevar a cabo ese choque, ese pretendido choque entre civilizaciones, ¿no? Y entre imperios, ¿no? Los objetivos eran muy distintos. Los objetivos de la monarquía hispánica no eran acrecentar reinos, ni acrecentar la fe, ni mucho menos. Los objetivos eran la tranquilidad en el Mediterráneo y en sus costas. Y, bueno, aprovechando esa tranquilidad en unos momentos de bonanza, fue algo excepcional en esos meses, ¿no? De los años 70-71. Bueno, poder dedicarme a tener una política de mantenimiento de mi imperio, pero al mismo tiempo de estar presente en distintos frentes, ¿no? Esto se ve clarísimamente en muchas documentaciones. Entre ellas, por ejemplo, las cédulas reales que se mandan a las autoridades en América que se conservaron en el Archivo de Indias. En esas cédulas reales, a las autoridades religiosas y a las autoridades civiles de América, se habla clarísimamente en lo que se representa Lepanto, o por lo menos lo que Felipe II quiere que represente Lepanto. Ha sido de grande importancia para la quietud y sosiego de toda la cristiandad. Y quieren que esto lo transmitan en sus reinos, ¿no? Y se paraba ahí. Ha sido de grande importancia para la quietud y sosiego de toda la cristiandad. No dice, plega a Dios que nos dé la posibilidad de acrecentar reinos ni nada de esto, ¿no? Sino, ha sido de grande tranquilidad y sosiego. No hay una vocación imperialista y ni mucho menos de cruzada en este sentido, ¿no? Pero es que además eso ya lo decía el Cervantes, más allá de la manida expresión de la mayor ocasión que había en los siglos, y decía, se desengañó el mundo y todas las naciones del error en que estaba creyendo que los turcos eran inventibles por más. Es que esto ya si esto ya no es un objetivo cumplido, pues que venga Dios y lo vea, ¿no? Esto es un gran objetivo cumplido que evidentemente supuso de tanto, ¿no? Pero además, además supuso la constatación de que en un determinado momento la logística y la política podían ir de la mano si los países de la cristiandad se unían y podían ser, como se diría hoy en día, competitivos frente al gran poder otomano. Esto era un resultado realmente extraordinario, ¿no? Pero es que además esto es en el orden internacional. En el orden interno también tiene muchísima importancia, ¿no? El hecho de que sean realidades distintas, el ser una hegemonía y el ser un imperio, ¿no? Porque, por ejemplo, como ha demostrado hoy, Iles Gostán, que hablará mañana, en este, creo recordar, ¿no? Mañana. Por ejemplo, para reclutar chuzma y gente de remo, los turcos podían llevar a cabo métodos y podían llevar a cabo planteamientos que la monarquía hispánica no podía, que Felipe II no podía. Por ejemplo, podía amenazar con castigar a los responsables de los reclutamientos muy severamente si no conseguían el número adecuado. Eso era problema suyo. Tú, arréglate las convocadas que tú lo tienes que reclutar. Sin embargo, Felipe II no tenía esa capacidad, muchísimo menos, especialmente en determinados reinos, porque, por ejemplo, en una instrucción que da para reclutar gente chuzma y gente de remo, entre ellos buenas boyas, cuando se trata del reino de Cataluña y de Valencia, dice textualmente que bueno que se les dé su sueldo y que se les esperen de parte de su sueldo, o sea, que se les embargue para que no deserten y dice textualmente esto sin hacer fuerza ni compulsión, ni usar de lo del jugarse y otros medios. No sé qué es eso del jugarse, si alguien lo sabe, no lo sé, me imagino que es echarse a suelta a quien le toca el ir a los remos, ¿no? Y dice que en otras partes se permiten y aquí no parece se debe hacer en la corona de Aragón, en los territorios de la corona de Aragón. Claro, esto en el interés humano sería, esto es absurdo, no tiene que tener el interés humano esas intervenciones porque Egipto todos los que formaban parte de la liga turca pues evidentemente tenían una relación de dependencia del interés turco muchísimo mayor que la que tenían en el Papa y Venecia o Génova con respecto a la monarquía hispánica, eso es evidente. Entonces, bueno, hay un efecto multiplicador muy grande de las consecuencias de la batalla de Lepanto que yo no tengo tiempo de ir a enumerar una por una de muchísimo menos, ¿no? Ni los condicionantes, por ejemplo, las perspectivas múltiples que se ofrecían de cómo continuar la empresa después de la batalla o las dificultades que llevaban consigo el qué hacer con la victoria. Luego, tampoco tengo tiempo de hablar de la prudencia de Felipe II en lo que se refiere a no oír determinadas múltiples tentaciones que le decían de una cosa y de una otra. Yo no entiendo por qué Jeffrey Parker en el último libro que ha escrito, que es de alguna manera una nueva versión de su biografía definitiva, no entiendo por qué ha puesto el rey imprudente. Porque es que estamos hartos de ver una documentación como para cualquier cosa que hace Felipe II pide el parecer de 20 personas. Pero como imprudente es una persona que está constantemente pidiendo el parecer antes de la... No, no puede ser, no lo entiendo. Pero bueno. Luego, la cuestión que se ha puesto ahí sobre la mesa, que es el plantel político alrededor de Lepanto en el mapa de Europa y diplomático, las alianzas de... Particularmente la alianza de los enemigos de siempre, de Inglaterra y de Francia. Es que es importantísimo el Tratado de Lua de 1772, de abril de 1772 conocido en la Corte. Vamos a ver, pero como mediterráneo, es que yo... Felipe II no cometió el error de Hitler de abrir dos frentes por mucho poder que tuviera, ni muchísimo menos. O sea, Felipe II ahí no estuvo imprudente, sino que salía de los peligros que tenía llevar a cabo una empresa ambiciosa. Tampoco voy a hablar de la bendición que supuso para el catolicismo la victoria de Lepanto, que estaba prácticamente noqueado después de los enfrentamientos protestantes y le dio un oxígeno realmente impresionante. Tampoco voy a hablar de Lepanto como artefacto cultural porque se va a decir aquí de las representaciones culturales de Lepanto que son muy importantes en esto que decía antes de las células reales a América a los religiosos a los órdenes superiores de las órdenes religiosas y a los obispos se les dice que se rece por las almas de los que han muerto en la batalla pero que al mismo tiempo se dé gracias a Dios por la batalla y a las autoridades civiles se dice que hagan grandes festejos para conmemorar esto y esto ha llegado hasta hoy. Ya sabemos Zacatecas en México todavía sigue habiendo una profesión sobre Lepanto. Luego Jeffrey Parker menciona que hay una larga de unos nativos en México que tiene los cuatro motivos de la lucha de España contra el Islam las navas de Tolosa Túnez Lepanto y Granada y de toma de Granada es decir esto ha llegado hasta hoy no hablar de La Palma y su que está muy desgraciadamente muy de moda hoy en día los periódicos pero esto es en la parte del norte en Barlovento todavía se sigue celebrando una de las fiestas grandes que es la batalla de Lepanto pero no voy a hablar de la importancia que tiene representaciones culturales que se ha escrito mucho sobre en la literatura lo que supone Lepanto y también en el arte los trabajos de Víctor Mínguez son fundamentales en este sentido voy a hablar me voy a centrar en los pocos minutos que me quedan me voy a centrar en dos o tres cosillas de la importancia que tiene algo que también remarca Manuel Lidero del triunfo del pacto como afirmación del Estado moderno de España y de la idea de autoridad centralizada cosa harto compleja en España cosa harto compleja antes y ahora y siempre y lo que supuso Lepanto en este sentido Víctor Mínguez dice que Lepanto todas sus representaciones Velázquez Lucas Valdés Loncino El Greco llevan consigo una concepción del poder construida en torno al viaje de los Habsburgo Manuel I también habla de estas cosas y además también se podría decir que lo que supone para la construcción del Estado moderno la idea es seguridad de los sujetos si algo transmite Lepanto frente al Estado de cosas anteriores insisto ya desde Brodel es la idea de seguridad frente a la intranquilidad del miedo y el caos ahora bien cómo demostrar rankeanamente por así decirlo este acrecentamiento de la autoridad del Estado y de su presencia en la monarquía esto es muy difícil porque estamos hablando de Estados de opinión esto es dificilísimo de demostrar pero a verlo hay tuvo que crear un impacto favorable a la misión fundamental que tiene un soberano de esta época que es ofrecer seguridad a sus súbditos pero es que además es que además no sólo desde el punto de vista general de la monarquía sino internamente en la propia especificidad de la monarquía hispanca los distintos reinos algo que no se ha hablado pero que yo creo que es muy interesante como los distintos reinos de la corona de Aragón especialmente Cataluña de Lepanto esto yo creo que es muy interesante porque es que más allá de Requesens que hablará Miguel Ángel Búnez en este congreso de Luis de Requesens y su participación estelar por así decirlo es que hay mucha presencia catalana es decir las atarazanas de Barcelona juegan un papel fundamental en el Mediterráneo además ya saben ustedes la Galera Real se construye las atarazanas que es donde se construye precisamente la réplica que hoy está en el Museo Marítimo de Barcelona precisamente también en el mismo sitio que se construyó con ocasión del cuarto centenario en 1971 en Valencia un siglo después en Valencia en 1671 se conmemoró con gran pompa y solemnidad el centenario de la calle de Lepanto y luego lo que ha destacado hace poco la docente de la Universidad de Girona Lara Vilá con respecto a determinadas obras literarias o éticas particularmente la obra de Joan Puyol aquí lo tiene la portada una obra en catalán publicada en 1574 aunque comenzaba a escribir en 1572 con el planteamiento argumentativo del triunfo del catolicismo gracias a España pues Joan Puyol que es un presbítero de Mátaro en Cataluña hombre él incorpora la alabanza de diversos linajes catalanes y bueno quiere decir que los catalanes están presentes en Lepanto y que tiene su mérito pero que es un mérito en gran medida de España es una gesta religiosa que como dice Lara Vilá es una gesta religiosa que vehicula una alabanza a España a España de hecho dice Joan Puyol España cant per la gran merced tan gran al eterno Deu bueno les voy a reír el párrafo completo en castellano este es pues el triunfo nunca huido de tan bella victoria de la que se hará mientras dure el mundo memoria y más allá si más pudiera durar canta España por tan gran merced a Dios eterno himnos muy gloriosos para que salgamos siempre vencedores de los herederos de Solimán sultano entonces yo si algo puedo aportar sigamos por esta por esta línea porque está demasiado de moda esta idea de que la historia de España es un desencuentro entre sus distintas partes es que hay momentos de encuentro como está la lista que es este y que pudo que pudo suponer pues yo hombre también es difícil de medir esto pero yo creo que es una perspectiva de investigación interesante y luego quería hablarles de la logística que es absolutamente fundamental porque es una de las grandes consecuencias de la batalla la capacidad logística suficiente insisto para ser competitivo en el Mediterráneo como decía Brodel los turcos tuvieron que renunciar a estrategias que ya tenían preconcebidas sobre que iban a hacer contra la monarquía hispánica esto ya es un mérito realmente impresionante y esto es gracias a la labor logística que es realmente impresionante en la documentación se ve constantemente la preocupación del rey y de don Juan por las cuestiones logísticas algo que claro la historia tradicional lo logístico comparado con una batalla no parece que sea muy vendible aunque sea muy efectista pero logístico era fundamental era absolutamente fundamental la correspondencia sobre aspectos logísticos de Felipe II es inmensa cómo puede este hombre tener la cabeza que la tienen tantísimos sitios diferentes estar tan pendientes de todo les traigo aquí una carta de 6 de julio de 1571 un poquito antes de la batalla un poco antes de la batalla firmada por Felipe II sobre el aumento de sueldo de un veedor de la armada estaba pendiente de esas cosas yo el rey es que me ha pedido aumento de sueldo este veedor y claro como su servicio es tan importante quiero consultarlo esto está en el fondo del maltepe de Santa Cruz de la casa de Santa Cruz y le pregunta a Alvaro de Zan antes de subirle el sueldo que le dé un informe sobre esto y bueno esto se dilataba bueno ya sabemos que esto es uno de los grandes problemas logísticos de licitar la información por cierto también he visto en el fondo de Santa Cruz una carta a Santa Cruz fechada el 28 de octubre diciéndole que le daba las gracias por haber llegado a Mesina con su barco a 28 de octubre para decirle oye hombre pero claro es que las comunicaciones y superar eso las comunicaciones y superar por ejemplo los eternos problemas en la dilación de los pagos eso era un reto realmente tremendo y estas cosas hay que hay que prestar atención sobre ello ya termino de lo que me estoy pasando simplemente decirles que esto tiene reflejo en la literatura lo que pasa que no son los grandes efectos de la batalla fíjense miren en la batalla la naval es el nombre que será por lo que más se va a hacer el de tanto la obra de Pedro Enrique Lanada fíjense lo que dice y al proveedor llamó que le tocaba proveer la cantidad con gran cuantía a Francisco de Ibarra que llevaba este cargo en la armada la proveía y a don Pedro de Velázquez ordenaba por ser de hedor que embarquen cada día gran bastimento y muchas municiones para acudir a todas ocasiones como si estuviera hablando de un capitán que valientemente está luchando la batalla pero no lo que está haciendo es preparar y eso tiene tanta importancia y los escritores le dieron su importancia cosa que no le damos nosotros pero esto no acaba y esto la égloga de Cristóbal de Brués sobre la batalla naval sobre la batalla naval por cierto un valenciano que escribe sobre la historia de Monserrate pocas cosas tan catalán como la historia de Monserrate llega a decir aquel budicio aquel apercibirse aquel desembarcar y el embarcarse aquel cruzar vestices y embestirse aquel salir a la tierra a regalarse y el volver a la galera a la galera proveídos de refrescos que suelen desearse y el rumor de la chusma los ruidos el son desentonado de cadenas el sacudir sus tropas y vestidos el adenocer los árboles y antenas las jarcias el timón la palamenta aquellas diferencias de faenas el hacer provisión por tanta y tanta cuenta el hacer leña y el hacer aguada el tenerse de canto tanta cuenta que la galera está bien estivada que tengan abundancia municiones que esté dada carena y despalmada en fin en semejantes ocasiones el trabajo solicito el cuidado solicito el cuidado por los pensamientos las ocupaciones son que esté prevenido y alistado todo lo necesario y conveniente en tiempo tan preciso y gritado ves estas cosas y dices ¿por qué los estudiadores han estado tan lejos de la literatura? la literatura con los suficientes filtros de la literatura cuando esto escribe y prefiere escribir de esto y no de escribir la sangre que se derrama en el suelo en una galera es porque esto tiene su importancia en la época y quizás nosotros no le hemos dado la importancia que se necesita bueno yo creo que me he pasado ya de tiempo simplemente tampoco voy a hablar de Felipe II como jefe de personal porque se hizo como jefe de personal ante todas las presiones que tuvo que tener para las recompensas de la victoria no era una cosa para preocuparse pero sí era una cosa para ocuparse de estar con el tema a ver qué dice qué dice el otro aquí les traigo una carta de nada más y nada menos que de Ruy Gómez de Silva que antes se ha mencionado el príncipe de Éboli vamos a ver si yo lo puedo aumentar esto no sé cómo aumentarlo aquel bueno que dice que le da que ya por vuestra majestad sabe las dos encomiendas que se le han dado y no voy a abundar en eso dice Ruy Gómez a Santa Cruz que todos tenemos la ureola que Santa Cruz por sus propios méritos se le abrían todos los caminos ¿no? por lo buen marino que era bueno pues tiene necesidad también que no tiene padrino no se bautiza en España es algo secular también tiene necesidad de Éboli y le dice Éboli que se alegra por estos por estas recompensas que ya las quisiera yo muy mayores para vuestra señoría pero crea vuestra señoría que no había más tela de donde cortar está aquí en esta carta es que no se ve pero bueno créanme eso lo prometo bueno y luego también por ejemplo las malas prácticas de la corrupción de cómo se quejaban de García de Toledo y de cómo las prácticas absolutamente corruptas que llevaba a cabo es decir Felipe II actuó como un verdadero jefe de personal ante tantas presiones y ante la dimensión tan grande de lo que estaba ocurriendo por no hablar de don Juan de Austria así que termino con esto y la excepcionalidad de don Juan de Austria es que no hay que olvidar que don Juan de Austria al principio varios mandos importantes entre ellos el propio López de Figueroa le dijo le plantearon la cuestión de que se había equivocado es que si todo hubiera sido lógico esto también lo dice y Brodel con creo que con mucha razón si todo hubiera sido lógico no se hubiera dado el espanto el espanto fue algo excepcional fue una excepcionalidad en gran medida debido al ímpetu realmente tremendo la documentación se ve constantemente bueno esto ya lo han dicho los autores que tenía la personalidad de un pandor que había arriesgado la frota de esa manera que la cosa salió bien pero que podía haber sido salió mal y fue una decisión demasiado demasiado arriesgada lo que pasa es que ya saben la estrategia militar las cosas nunca ocurren como se prevén antes de la batalla muchísimas gracias por estar aquí gracias aplausos gracias gracias Gracias.